Ahí quedo como magistral, hago partidas épicas, o no, no siempre, no siempre hago partidas épicas Pero sí compartiré todos esos progresos, ya sea el juego que sea, en YouTube Para que no os sintáis abandonados, no os abandono Pero vosotros sí, curiosamente sí me abandonáis, así que estar en directo también O sea, ¿qué te apetece? Pues cada día hago directo a la misma hora, aproximadamente entre las 6 o... Depende, a lo mejor llego de trabajar y a las 4 mismo hago directo Entre las 4 y las 8, en ese margen ya estoy en directo, ¿vale? Por las tardes Eso para que lo sepan, para que lo sepan Y nada, voy a estar unos días un poquito aislado, voy a tomarme unas vacaciones de dos días Es decir, no voy a hacer directos a partir de mañana, que lo sepan Y ahora sí, vamos a darle cañita al juego, estamos aquí para empezar Ah, pero quiero mirar a ver si tengo algo interesante en la taquilla O si lo que sé A ver si me han puesto Iron Man, Iron Man si lo quiero Yo gastaría los 1.200 Por Iron Man, qué guapo Mariana Uy, ya no me gusta el nombre Pero potente, ¿no? Bueno, la cara no me gusta mucho, pero... Como una babosa de agua Oh, se parece a Sauron, tío Está guapo, en verdad Y claro, estos son los enemigos que me mataron Se parecen mucho a Caballero de Araña y a la gente Dentro de poco... No jodas De un chart ¡Choss! Qué nivelazo, tío Qué nivelazo Míralo No jodas Con... ¡Ja! Vuelve a protagonizar como Spiderman Madre mía Y el otro actor no se parece en nada En nada Oye, ¿y mi Iron Man 2? ¿Para cuándo? A ver, que a mí me da igual todo esto ¿Entienden? O sea, me asuda Pero yo quiero mi Iron Man Esto estaría... Claro, es que te los ponen con máscara No entiendo Vale, pues vamos allá Jugamos Jugar Sí, todavía la pantalla está un poco... Es lo que hay Es lo que hay De momento no hay nadie jugando Voy a hacer partidita en solitario Como siempre hago Así que... A darle caña Vamos a darle a jugar Y que sea lo que Dios quiera Con la gorra quedó como si fuese... No sé Me he hecho unos 25 años, por lo menos Estoy flipando ¿Sabes? Estoy flipando con mi belleza Espérate Se desenfoca ¡Aaah! Vamos allá Vamos a subir Esto se me oye, ¿no? Todo se me oye Yo no he... A mi madre No he hecho ni el compartimento De mi... No pasa nada Voy un momento a compartir mi directo A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo Entramos en partida No he seleccionado ninguna misión Nada Nada de nada A ver Rapidín Quedan segundos ya, ¿eh? No Segundos nada A uno más Ya está 14 segundos ¡Hala! 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 A ver Publicar Ya he compartido Comparto por aquí Para que me veas tú también A ver si es posible Y estoy llegando al final A ver Una misión Misión, misión, misión Misión de Sandra ¿Dónde estamos? Ah, pues mira Justito Menos mal ¡Vámonos! Y así completamos misiones ¿Qué os parece? Vamos a darlo todo, chicos Yo que tengo 25 años Tengo Doy el pego Como tal Mira, mira tú este Pingado Suele pasar Su propia sociedad De idiotas Podríamos Llevarles unos cuantos Ministros Como ofrenda De par Y explorar Su capacidad De determinar Su nivel de amenaza Vaya, mira esto Un dibujo de Slot Y de la fundación Con cuchillos Apuntándoles Seguro que no es nada Un dibujo de Slot Chos, que joputa Estaba un tiro, tío Por detrás, tío Qué bueno, tío Bueno, pero me cago Un par de ellos, eh Estuvo bien la partida, eh Estuvo bien Bueno, una para YouTube Por perdedor Por perdedor Ya sabéis Directo A Twitch Que estoy en directo Cabrones